Buenas de nuevo Crack Bursátil, escucha atentamente la última actualización del mercado que Harry Dent ha lanzado en su último show. Hola, aquí Harry con un nuevo informe para agosto y por supuesto esto es oportuno porque he estado diciendo durante meses que aquí es donde espero aproximadamente la primera ola más grande de este crash hasta el fondo del mercado y hasta ahora parece que tocó fondo el 16 de junio para las acciones con una caída de alrededor del 35% en el Nasdaq. Ahora eso es suficiente para calificarlo como una primera ola que denota un colapso a largo plazo y no solo una corrección. No es ideal porque hubiera sido mejor si hubiera bajado más del 40% durante 3 meses o 4 en lugar de hacerlo en 5 meses y medio en junio. Pero aún así parece claramente que hemos visto un máximo y por supuesto he estado esperando esto todo el tiempo. El 4 de enero en el SP500 fue el último día que uno de los principales índices tocó máximos por lo que este es un momento para que las personas que han tenido acciones en corto consideren. Tal vez quiero coger algunas ganancias aquí. Ahora todos recuerdan que la única forma de atrapar el crash es estar allí todo el tiempo porque el mercado tiene la forma de saber cómo bajar justo cuando tú entras o sabes si estás corto o protegiendo tus ganancias y empieza a subir. Pero este es el mejor momento para relajarse y espero como he estado diciendo que el rebote continúe. El mercado tardó seis meses y medio en llegar a su último soporte. Y el rebote será hasta principios de septiembre en lugar de bajar a un nuevo mínimo. Así que sí, espero que sean unos dos meses. Diría que probablemente a finales de septiembre. Será mi mejor suposición con los ciclos y esas cosas. Nosotros veremos un rebote y luego vamos a la siguiente bajada principal. Recuerde que cada colapso de mercado importante suele producir una secuencia de cinco ondas. Primero hay una onda bajista que chocó contra un rebote. Después una segunda onda que está rebotando ahora. Y estamos a punto de entrar en una caída de tres ondas que generalmente es la peor. Si se produce una cuarta onda que rebota de nuevo y luego llega una quinta onda, el final de esto podría ser catastrófico. Así que diría que más tarde este año rebotaremos hasta septiembre. Por lo que la tercera onda bajista llegará quizás entre finales de septiembre y principios del próximo año, febrero o marzo. Será otro declive de cinco o seis meses al menos. Así que eso será lo más fácil para captar ese punto. Porque la primera ola siempre es algo bueno. Estuvimos realmente en la parte superior durante mucho tiempo. Ahora sabemos dónde está el techo del mercado y ahora conocemos el resto de la secuencia de cinco ondas que se vuelve más predecible. Así que de nuevo este es un buen momento para revaluar sus carteras y realmente decir dónde quiero estar. Quizás deberías salir de las acciones y buscar la fortaleza de los bonos. La recesión tendrá que jugar con las acciones y los bonos son el juego defensivo. Así que para la gente que quiera obtener ganancias deben saber que los bonos son una forma no sólo de estar en efectivo y proteger lo que tiene, sino de ganar dinero porque los bonos del tesoro se convierten en el refugio seguro en un colapso. A mí me gusta especialmente uno que se dirige hacia la deflación en lugar de a la inflación, donde el oro funciona mejor, por lo que el oro no es el refugio seguro. Sigo diciendo que el oro alcanzó su punto máximo en marzo para después seguir bajando. Es mejor estar en oro que en las acciones y que en la mayoría de los activos de riesgo y sin duda mejor que estar en otras materias primas. Pero el oro no es el refugio seguro, por lo que los bonos del tesoro son el mejor activo en el que puedes estar ahora. Si miramos el TLT, que es el ETF de los bonos a 20 años, vimos un patrón de megáfono importante con una ola fuerte más abajo en 108. Este ETF del bono del tesoro a 20 años tiene un precio objetivo de 196. Ahora estamos en 116, así que esto es un 7 u 8 por encima del suelo, pero todavía hay margen hasta 196, así que yo diría que si no estás dentro y quieres entrar es un buen momento. Espero que regrese al área de 112-113, que estaría bien. Puede que ocurra o puede que no, pero creo que el suelo ya está hecho. Pero si vuelve a bajar hasta ahí, probablemente sea la última oportunidad de entrar en el bono del tesoro. Y lo que tienes que entender con los bonos del tesoro es que tienes que ser paciente. Es el lugar de refugio seguro. Subirá modestamente como lo hizo en las primeras etapas de la crisis de 2008 durante varios meses. Está bien, simplemente aumentó, pero se disparó en lo peor de la crisis en noviembre, diciembre y finales de 2008. Eso es lo que estamos buscando. No busque otras cosas, simplemente busque el TLT porque cuando la crisis golpea y las acciones están realmente bajas y acercándose a sus mínimos, ahí es cuando se va a mostrar y ahí es cuando es rentable. Y si eres más arriesgado y quieres ganar más dinero, abre acciones en corto. Si quieres vender acciones cortas, oye, espera que termine el rebote de aquí. Es demasiado tarde para entrar en corto. Las acciones eventualmente volverán a caer entre septiembre y principios de 2023, buscando así la tercera onda bajista. Lo mantendré informado sobre eso. Y luego las acciones en corto jugarán de manera más agresiva al principio y después los bonos funcionarán mejor. Por lo que depende de usted y de su tolerancia al riesgo. Debe decidir si quiere ser agresivo o si va a buscar un refugio seguro sentado en el TLT y los bonos del tesoro a 10 y 30 años. Y así usted se protegerá de la recesión y lo hará muy bien en el mejor de los casos. Finalmente, la Reserva Federal y los bancos centrales han cocinado su propia sustancia. Así que sí, pienso en cómo llegamos aquí. Solo recuerda que tuvimos en 2007 un desplome que fue el peor desde la gran depresión. No fue tan grave como la gran depresión, pero fue lo peor que hemos visto en mucho tiempo y los bancos centrales simplemente reaccionaron de forma exagerada y comenzaron a imprimir dinero como locos. Quiero decir, recién comenzó la gran sacudida en 2009, empezaron a imprimir y luego más y más. Solo iban a imprimir una vez, pero al final imprimieron sin parar durante años y por supuesto, con la pandemia se volvieron locos. Este es el punto clave aquí. Desde 2009, en el fondo de esta recesión y la impresión para intentar sacarnos de esto, los bancos centrales han decidido que no podemos tener una recesión. La economía es demasiado frágil, estamos demasiado endeudados, así que van a evitar esta recesión a toda costa. Y lo que realmente sucedió aquí fue que cuando golpeó la pandemia, ellos exageraron, entraron en pánico, imprimieron y les he recordado a mis seguidores muchas veces los 5 billones de dólares en impuestos fiscales y 5.1 billones de dólares monetarios. Imprimieron 10 billones de dólares en solo dos años porque estaban preocupados por la crisis que produciría la pandemia, que por naturaleza fue solo a corto plazo. Eso está bien, siempre estuvo aquí, pero ¿por qué alargan esto? Saben lo débil que es la economía porque la han estado estimulando durante 13 años y siempre se necesita más? Nunca es suficiente. Ahora estamos en el fondo de la peor parte. Esta es la economía más débil demográficamente de nuestras vidas. Está bien, la economía ya está mostrando signos de desaceleración y los indicadores principales definitivamente están mostrando que la inflación va a ser obstinada al principio y van a tener que seguir más de lo que les gustaría. Así que nuevamente considere esto y los seguiré manteniendo informados.